Las grandes puertas de garage, las divisiones entre las casas y la lejanía de los desarrollos en los suburbios han generado un dramático uso del automóvil. Poco convivio ciudadano y centros de ciudades deshabitadas en Estados Unidos. El crecimiento desmedido y con poca planeación es además uno de los responsables de problemas de salud como la obesidad, según expuso David Mogadero, presidente de Mogadero Notestine Associated. En el marco del IX Congreso Internacional de Transporte Sustentable, organizado por CTS Embark México, el arquitecto y urbanista norteamericano, quien es además encargado de proyectos de urbanización en Sacramento, California, señaló los grandes problemas de no planear el crecimiento de las ciudades. El problema principal, la falta de humanización de las ciudades y el crecimiento exponencial en las periferias. En una exposición retrospectiva, Morvargo explicó el cómo poco a poco las ciudades norteamericanas han identificado la importancia de humanizar. Hasta ahora se ven distintos puntos de aquel país, como en ciudades enteras, tal es el caso de Detroit, donde poco a poco han sido deshabitadas y los centros de las ciudades abandonados, con lo que se pierde la identidad de estas ciudades. Incluso aseguró que el descontento social se debe en gran parte a esta disociación entre sus habitantes. Los niños, debido a este patrón de disperso, antes caminaban a la escuela. Me gustó lo que preguntaron ayer en la tarde al final, cuáles eran sus valores y qué es lo que querían. Y eso se ha perdido en Estados Unidos, muy dramáticamente, mucho más que aquí. Así que todas estas cosas se han destruido en los vecindarios. Explicó, sin embargo, que las nuevas generaciones han evolucionado y buscan ahora estar conectados, por lo que resulta una responsabilidad gubernamental el crear ciudades conectadas. Para ello, señaló que la solución radica en recuperar espacios, rellenar los lotes existentes al interior de la ciudad y no expandirse hacia los lados, ya que hay que recuperar los espacios, construir hacia arriba, acercar a los habitantes a sus centros de trabajo y no alejarlos. Asimismo, subrayó como clave el dejar de invertir en realidades. Pero la base es que el gobierno todavía está haciendo muchas cosas que son contraproducentes para las ciudades. Sé que es difícil escuchar esto, que México, la transición de México, se está gastando, se está enfocando en la transportación. Creo que alguien ayer dijo que se está invirtiendo el 60% en caminos. En Estados Unidos es el 95%. Toda nuestra inversión va a caminos. Así que la inversión es muy pobre acá. La delimitación, la generación de puntos de convivencia, espacios peatonales, ciudades orientados al transporte, delimitación del crecimiento y la conectividad, deben ser los puntos esenciales para el buen crecimiento de la ciudad. Con imágenes de Pablo Jiquichi, informo para Ultranoticias, Alejandra Peña. Ultranoticias